Bienvenido al hogar de la familia llamada. Es verano. ¿Te gusta el verano? El verano vuelve loca a la gente y hace que cometa actos terribles. Fíjate, por ejemplo, en el inofensivo mosquito. No tiene tiempo para hacer muchas cosas durante su preciosa y corta vida. Y de un solo golpe, un humano puede acabar con algo tan valioso sin pensárselo un segundo. Estoy seguro de que ya has comprendido que eres un mosquito. El insecto que ataca a la gente y provoca picores. Venga, vamos a jugar a este mosquito. A ver de qué va. Se oye muy alto si a alguien le molesta o algo. Bienvenido al hogar de la familia llamada. Es verano. ¿Te gusta el verano? El verano vuelve loca a la gente y hace que cometa actos terribles. Fíjate, por ejemplo, en el inofensivo mosquito. No tiene tiempo para hacer muchas cosas durante su preciosa y corta vida. Y de un solo golpe, un humano puede acabar con algo tan valioso sin pensárselo un segundo. Estoy seguro de que ya has comprendido que eres un mosquito. El insecto que ataca a la gente y provoca picores. Oye, cómo mola, ¿eh? El insecto que deja un reguero de picaduras inflamadas. ¡Qué doblaje más guay! Ya que eres un mosquito, hay cosas que tienes que hacer por naturaleza. Como chupar sangre. Debes chupar y almacenar tanta sangre humana como puedas para pasar el invierno y ver otra primavera. Pero chupar sangre entraña muchos peligros. Puede que te sorprenda, pero no eres bien recibido en la casa de la familia llamada. ¿Por qué será? Porque haces que la gente sienta picores. Y recuerda que harán lo posible por protegerse. Te juego un poquito de gótico. Pero no dejes de disfrutar de tu verano chupasangre. Hombre, ¿qué pasa, tía? Mira, está por aquí, José. ¿Cómo estás, baby? Estoy bien, estoy bien. Mira, está por aquí, José. Está por aquí, José. Que ya está más relajado. Venga, va a jugarlo, va a jugarlo. Mucha sangre, mucha sangre, mucha sangre. Ah, sí, me gusta, sí, me gusta, José. Hola, Nico Preciosa. Eso es, eso es lo que te lo que pasa. Ah, sí, me gusta, sí, me gusta. Hola, Nico Preciosa. Eso es lo que te lo que pasa, José. Así es lo que pasa. Vamos para allá. Comenta. ¿Cómo estáis, chico? ¿Qué tal el comienzo de semana? Estás demasiado cerca de mí. Uy, hace tanto calor. Bien, bien, bien. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. ¿No es época de fotos familiares? Llevaba tiempo esperándolo. Yo ando mejor tete dentro de lo que cabe. ¿Y tú, y tú, Blaneko, cómo te ha ido? ¿Por qué no sabís solo, papá, y tú? A mí no me apetece. ¿Pero qué dices? ¿Por qué no? Arroba agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Me alegro cara enamorada, cara sonriente, levantando las dos manos, bíceps flexionado, manos aplaudiendo. Esa es razón suficiente. Apóyame, Terici. ¿Te ha pasado igual que a mí? Comenta. Pero todo el cambio de tiempo. ¿Por qué no se vuelve días con la migraña molestando pelo bien? Sí, sí, pero yo creo que por el cambio de tiempo está asqueroso. Que viene esta tormentilla. Este año no vamos a discutir. Se van y molesta bastante. Es por mí, ¿verdad? No quieres salir de la foto conmigo. Algario este juego lo tenía en inglés. No pensé estudiese en español. Pues tiene un doblaje muy chulo. Fíjate la niñata que ha despreciado a la madre que no quería salir en una foto con ella. Qué niñata era. No hay nada más que hablar. Me voy a mi habitación. Muy bien. Pues ahora voy para allá y te voy a chupar la sangre. Maldita. Claro, una maldita. Y el padre no dice nada. Vale, yo esto no sé exactamente cómo va. A mí también, a mí también. A mí el tiempo, nene, cuando cambia bruscamente me deja fatal con la cabeza. Pues me pasa igual que a ti. Sobre todo aquí en Córdoba queda una olla. Ay, hasta muchachuela. Ay, a la jovenzuela muy azulera. Está cansada. Mírala, es un robado. Es un robaco. Mírala, mírala. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Comenta. A mí los cambios de tiempo me ponen nervioso y aparte el estómago me lo pone del beat. Está muy alta la música. ¿Os molesta o no molesta la música? Ahora, abajo un poco. Voy a dejarla un poco, venga. Vale, tenemos que ir y picarla, pero tenemos que ir despacito. Vale, yo los controla. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Un poquito alto si que está. Es que son malísimos. Un poquito alto si esta. Vale, he bajado un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito. Ojalá hubiera algo divertido que hacer. Arroba agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Pues mira, vamos a hacer una cosa, Elena. Voy a chuparle la sangre. Si yo fuese este mosquito iría a tu casa y te picaría igual que este. Tenemos que ir despacito y buscar la zona guays. Esta es una zona guay, ¿no? Qué erótico efectivo esto. Se supone que también tenemos que picar a la madre. Espérate que nos va a pillar. Nos va a pillar. Y ponen música de suspense, espérate. Yo no controlo mucho esto. Creo que así nos damos la vuelta. Tenemos que ir despacito. A ver si vamos a una zona así que podamos picar. ¿Qué te pasa, mujer? Bueno, no, no, mujer. Una niña. Es que... Ha sido descubierto. Mierda, vámonos. Corre, 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 corre. Corre, corre, mosquito. Qué leche tengo que hacer. Es que son malísimos, nene. Qué tengo que hacer. A ver, te le pico. Eh, ¿qué estoy? Vale, ya sabes que estoy por ahí. No sé qué hacer. No sabes qué hacer. Pues te voy a picar. Vale, yo creo que por aquí hay una zona. Para picarle. Mi paca, que te voy a... Te voy a sacar a sangre. Jovenzuela. Tatequita. Havas las cachas. Tienes que comer más jamón, ¿eh? Más arroz y más jamón. Oh, que es que le estoy viendo por ahí. Oh. Esta zona es muy erógena. A ver, ¿dónde le pico? ¿Dónde le pico? ¿Dónde le pico? ¿Dónde le pico? ¿Qué pasa, Kirby? Hombre, esto es directamente a la sección de... De las piscinas. Esto va a... Llevo en buen momento. Me he tenido bastante. Ha pecado un momento. Ha llegado en tu momento. Comenta. Hola, José. Hola, Necosita. Tatequita, va a estar a... Comenta. Hola, Maxi. Agente-Canino-85. Toma. Comenta. Anda, Kirby, ¿qué pasa, hermano? Online, GG, arroba, Kirby, Tay. Kirby, Tay. Toma. Comenta. Habéis visto el punto... Pues bien, José, aquí andamos, Privy, U. Le voy a dar, le voy a picar, le voy a picar. Le voy a picar, se van a estar a este. Ahí, ahí. Kirby, Tay. R3, 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 ¿cuál es el R3? Antes de acostarme, que llevo lurkeando a Buo mientras estaba en una llamada. Dice, gira el yoste analógico derecho para chupar las Acorni. Felicidades, Buo. Felicidades, Buo. Cumple el mismo día que mi vecino, mismo día. Que mi vecino, el mismo día del orgullo, Friki-Kate, Z89LUL. La guión bajo en Coelión bajo Kawaii. Buena suerte. Comenta. Espérate, espérate, que no me estoy enterando. Porque dice que cumple el mismo día que qué. Hoy es tu cumple, Buo. ¿Mi cumple? Agente-canino-85. ¿Que es mi cumple? Que no, que coño, si mi cumple eres. Hoy no es el cumple de Buo. Mira. No, que va. Hoy es el 9. El 9 de enero. Arroba, Black, Guión, Bajo, Nico, Guión, Bajo, Kawaii, Uno, Como, Bane, Cosita, Prie de Uru. Ahora leeré el nombre que llevo desde las 5 afuera y no he tocado mucho el basa. Que sinvergüenza. Agente-canino-bajo-85. Que sinvergüenza era un sinvergüenza. Es que pone Bird Day, pero es un juego, creo. Ah, un juego, claro. Hoy es mi cumpleaños, claro. Comenta. Ya decía yo. Pone toda is my birthday. Ay, yo digo. Anda, que no sea. Oye, ¿eso qué es? Ahí me marca eso. ¿Cuáles cumpleo? Que no, que sea un videojuego de terror. Que lo he puesto ahí, pero no sé yo si voy a jugar. A ver, y esto qué es que tengo que... Hostia. Vale. Ha sido descub... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dice, ha sido descubierto, pero... Se ha levantado, se ha levantado. Pero, ¿por qué dice que ha sido descubierto? O sea, ¿puedo activar la... ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Ah, bueno. Comenta. Ah, bueno. Yo en breve me iré a dormir también. Kirby y yo compartimos mismo horario, jeje. Kirby, sinvergüenza. Ahora se va de fiesta. Con la que tenía montada allí. Se va de fiesta ahora. Vale, me voy a acercar despacito. Activo la música. Pero no sé por qué. Tengo que activarla. ¿Qué? Vale, yo creo que tienes que... Hombre, de botellón no creo se va. Se va de botellón, que calladito se lo tenía, jeje. Vale, a ver si vemos la zona... ¿Me ha visto? No me ha visto, ¿no? No me ha visto. Comenta. Arroba, agente-bajo-canino-bajo-85xddd. Dormimos ambos mirándonos en web camk tz89lul. Oye, joder, ¿eh? Agente-bajo-canino-bajo-85xddd. No se te olvida, ¿eh? No se te olvida. Comenta. Otra vez tengo que ver la... Exacto sin ropa, Dimas. Jajajaja. Sin ropa, madre mía, Kirby. Esa imagen me traumatiza. Sirva y Tate. Comenta. Yo he tenido bastante. Pero eso es secreto, KTZ89Aro. Espérate, vamos. ¿Dónde crees que eres? Te voy a dar en el punto de relajación. Comenta. Aunque dejemos que vos nos imagines sin ropa. ¡No! Agente-bajo-canino-bajo-85. Comenta. Por ser, sí. Dos cuerpos super sexys mirándose que morbo. Jajajaja. Claro, claro. Yo sería el mosquito como en este juego. Comenta. XDDDDDDD. Como en este juego. Sería el mosquito, ¿sabas? Espérate. Estoy intentando parfarar la pieza. ¿Cuál es el botón de retrasa? ¿Cuál es? ¿Cuál es el botón de retrasa? Me cago en la leche. No es el derecho. Oye, que te voy a dejar para tener un mosquito. A ver, es muy jovenzuela, ¿eh? Este juego es muy eróticoide, ¿eh? Agente-bajo-canino-bajo-85. Yo creo... ¿R3? Comenta. Ojalá hubiera algo de contigo que hay. Está más arriba, manguerianjajaja. ¿Más arriba? No, tengo que volver a levantarla. Tengo que volver a levantarla. Me cago en la más serena. Espérate, espérate. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Pero por qué le da gusto si soy un mosquito que le dio con la trompa en el sitio guay o qué? No entiendo esto mucho. Supongo yo que tendré que explicar. ¿Ahora qué? Ahora... R3 era pulsar hacia abajo los botones redondos, creo. Ya, pero no me... No... No me dejan. Los botones redondos, dices tú. Tú, los justice, pero... No. A ver, aquí. Que no, que no. Que no me dejan... Vale, le estoy dando y no. Yo, claro, el R3... Hostia, que patadón me ha dado. ¿Ves? Y además tengo que activarlo otra vez. Espérate, venga. Venga, venga. Yo he tenido bastante. Corre, corre. Pesado. Pesado. Voy para acá. No, no entiendo lo del hueco. Yo he hecho... Es pulsar hacia abajo los botones redondos. Pero si... Es que yo lo estoy dando, lo estoy dando, pero no... Espérate, voy a ir despacito. Que yo creo que primero tendré que acercarme con cuidado. A ver, 50 centímetros. Venga, un poquito. 30, venga, 20. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Derecho para chupar. Chupa, chupa ahí. Chupa ahí. Chupa ahí. Sangre, quiero sangre, quiero sangre. Vamos, 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 vamos. Bola en la zona azul pulsar. ¿Cómo, cómo, cómo? Vale. Vale, para que no me pillen. Vale, vale. Ya sé, ya sé cómo es. Claro, al padre. El juego pone a cualquiera, jaja. Estoy chupando esto, pero no es porno. O sea, vosotros que tenéis la imaginación muy sucia. Yo he tenido bastante. Pues, macho, no te cansas de recibir placer del mosquito. ¿Quién te crees que eres? Pues, al que te va a dar placer ahora mismo. Así me gusta. A la cama. Te tengo dominada, muchacha. No sé qué es lo que hago, pero... Y siempre le pico en la misma zona. Oye, ¿cuánta sangre tengo que chuparle a este bicho? A esta mujer. Espérate, ya se me ha ido, ¿no? Pero bueno, un mosquito. Ahora un manguerrián mosquito. Vale, es que le puedo picar en otra zona. Espérate, hemos buscado otra zona. Hemos buscado otra zona guay. Ya está, ya se le ha pasado... Se ha pasado el efecto. Pues, yo no veo... No veo dónde picarle. A ver. Vale, yo no quiero que me pille. No entiendo lo de... Lo de tener que... Ojalá hubiera algo divertido que hacer. Pues, sí, ahora mismo lo voy a hacer ya. Yo he tenido bastante. Te vas a enterar ahora. Venga, levántate. Sí, 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 sí. Venga, pa' acá... ¡Vamos, zúperla! ¡Oh! Me ha dado, me ha dado un palizón. No llego a entender el tema de... Se supone que le pongo la anestesia, ¿no? Que los mosquitos lo primero que hacen es poner anestesia. Pero, ¿por qué siente plaza ahí en esa zona? Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Comenta. Creo que tenías que dar en los brazos, ¿no? Ahora. No, tengo que chupar sangre y hasta... Lo que yo no sé es el cuadrado. Vale, creo que esto es dolor. ¿Y cuánta sangre tengo de chupar? Hostia, me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Comenta. Yo le picaba en la frente, recuerdo, jaja. Porque ahora me van a picaruelos. Yo soy más picaruelos que tú. Yo qué sé, yo le pico dónde marca. Yo no elijo dónde. Yo qué sé, está... Venga, que me quiero pasar a esta muchacha, aunque sea. Estas mosquitas. Anda, que yo, el primer juego que elijo... Son el Larry y este. Parece que estoy salido, ¿eh? Pero, a ver, si es que... Todavía me siento joven. A ver, me siento joven. Bueno, ya sabemos cuál es la mecánica. Escenario 1 mega, sí que sí. Dos depósitos de sangre necesito de esta muchacha. Y tengo que tener cuidado porque creo que la barra de la izquierda, cuando estoy chupándole, es que ella se da cuenta. Será un don cipote de la mancha. No, hombre, no, 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 no. Vale, lo que yo... Lo de la música no lo he entendido, ¿eh? O sea, el tener que distraerla... No me ha descubierto. A ver, le pico. Y sí. Pero no, no, no... Lo que yo no sé es para qué la levanto. ¿Para tener una motilla? ¿Para una batalla de esta o qué? ¿Hay que poner que tiene 18 años? Vale, tiene 18 años. Yo me lo creo. Vale, voy a picarle ahí, voy a picarle ahí. Vamos a picarle ahí. Vale. Venga, vamos a darle caña. Gira para chupar la sangre. Tenta mantener... La... ¿La qué? La bula en la zona azul del medidor. ¿Puedo expulsar? Vale, para dejar de chupar, ¿no? Vale, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo porque nos pilla. Ah, vale, para eso es que tenemos que chupársela. Que tenemos que hacerlo con cuidado. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre, que nos pilla! ¡Que nos pilla, que nos pilla, que nos pilla! ¡No nos pilla! Vale, te vamos a subir para arriba y... ¡Hostia, que hostia, me he pegado! Vale, ahí... Pero es que no me salen más zonas, solamente me sale esa. Tú dices que la puedes picar en la frente, pero... Yo no puedo. Vale, es sencillo, es sencillo, es sencillo. Es sencillo, solo hay que tener espinadito, ¿vale? ¿Qué tal tu primera vez? Espero que hayas disfrutado con tu primera succión. No deja nada la imaginación, ¿eh? Y no podía, no podía picarle en otra zona, ¿eh? Sí, 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 dentro de una masa tendrá un mosquito pequeño. O un polores que te lo va a salir. Agente guión bajo canino guión bajo 85. La primera vez chupando, qué bueno. Comenta. Uy, tío, pero es que no... La primera vez chupando, qué bueno, jaja. Pero los comentarios son casi más fuertes que... O sea, fuertes. Agente guión bajo canino guión bajo 85. Te ponen música... Comenta. Hombre, pues no, no. Y encima te ponen música, por no sabes, jaja. Erótico efectivo, a ver, hemos cambiado, pero hemos elegido otro color, ¿no? Venga, gris, hemos... color gris. Voy a grabar partida, vamos a grabar partida, ¿no? Y venga, comprobamos Memory Core, ¿no? Memory Core, muy bien. Que menos mal, ¿eh? Que he cambiado de disco duro porque era un infierno. Como se escuchaba el otro, parecía que estaba trabajando en la mina. Guardada con éxito. Puedo ser botón de gira. Venga, pues venga. Vamos a seguir. Vamos. Este es el trastero de los Llamada. Canello, la madre de Rena, está buscando los álbumes familiares. Ahora la madre. El trastero está lleno de ropa con insulina. Primero la hija y ahora la madre. Intenta evitar el aire tóxico mientras vuelas. ¡Festiva de muslo! Este muslo está más maduro. Ven para acá. Rico muslo. Me pica todo. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Y es raro porque me he echado repelente. Comenta. Sangre madura, jaja. Mucho mejor, mucho mejor. Ni hablar. Me pone enferma. Que te echa. No seas tonta. Que te lo echa. Que te echa la crema. Más suavito. ¿Dónde te picaron? No fue aquí, ¿verdad? No lo sé. Pero si hay un mosquito, tú serás la siguiente. Estás de broma, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a ver cómo está. Eso es. Estaba buscando algo. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. ¿Qué estabas buscando? Comenta. La cara que pone buo, jajajaja. Os voy a dar candela a todas. Os voy a chupar la sangre. Y lo que no es la sangre también. Que yo soy así. Mangurrián. Bueno, ¿esto qué hace? A mí me da miedo. Esta mujer me da miedo. Esconde tu tercera pierna que asoma por la montaña. Pero, pero, uh, esta es más sexy que la hija, ¿no crees? Con esa cara de, esa cara, con la cara hinchada. Déjame ver. Toma, en todos los ojos. Que sexy. Sí, 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 míralo, míralo. Comenta. Poniéndose a tono con una señora limpiando el trastero. Yo estoy muy necesitado de cariño y, mira, esta mujer me sirve. Pero, ¿dónde está el objetivo? ¿Dónde? ¿Qué coño le pasa a esto? Pero, esta también está zumbada. Estas son de las que me gustan a mí. De las locas. Y, y, ¿por qué le echa ahí aquí humo púrpura? Bueno, lo puedo explicar, ¿eh? Comenta. Te voy a regalar porno de la tercera edad como el de padre de familia. Ah, mira, ahí está, ahí está. Mmm, porno gerontológico. Mmm, espérate, vamos a ir a cerquita. Coño, ¿dónde está? ¿Dónde está? Comenta. Cuidado. Hola, qué guapa eres. Gracias, quieres entrar. Vamos a hacer el amor. ¿Qué? Vamos a hacer el amor. Mira, mejor me voy. Agente-canino-85. Déjame ver. XDDD de arroba kirvaitey. ¿Dónde está el perro? ¿Me lo habré tirado? Comenta. ¿Dónde lo habré puesto? No veo dónde está. Mira, mira, mira cómo se agacha. Comenta. La mujer mayor. Arroba-agente-canino-85. Ese capítulo fue mitico XD. Mira qué culo. Mira qué culo tiene. Mira qué culo. Déjate de capítulo. Es que Nietzsche era tan joven. ¡Puma! Hostia, pero le ha molado, le ha molado. Hostia, este tiene... Lo azul lo tiene un poquito más estrecho. Normal. Normal. Tendría que estar más anchote, pero bueno. Mira qué perspectiva. Venga, el primer depósito está casi acabado. ¡Hala! Vamos a poner otro. Vamos a poner otro. Lo voy a conseguir de... ¡Hostia! ¡Hija puta! Hostia, que hostia me ha pegado. Si la desgraciada, pues ahora te vas a enterar. Te vas a desmayar de la sangre que te voy a chupar. Agente-canino-85. Uy, macho, que buena pata que me ha pegado. Oye, pero parece un juego de aterrado, ¿eh? Lo que no os llego a entender es el tema de... Creo que eso es que es la insecticida o algo de eso. Bueno, nosotros vámonos para abajo. Que es lo suyo. Ha sido descubierto. Y ha sido descubierto. Venga, vamos a darle caña. ¿Lo habré tirado? Sí, la has tirado. La has tirado. La has tirado. ¡Hostia! Pero bueno, que me da pata. Que me da pata de cárate. Deja de ponerte así. ¡Qué buenos tiempos! Deja... Deja de hacer twer... ¡Corre, Forrest, corre! Deja de hacer twerking. Deja de hacer twerking. ¡Coño! ¿Qué hace? ¿Pero por qué, coño? ¿Qué susto? ¿Pero por qué hace eso? ¿Qué motivación tiene para...? Ah, que es carotica. Vale, que pone ahí los premios. ¡Gayad! ¡Hala! ¡Ajá! ¿No puedo? ¡Gayad! ¡Toma ahí! ¡Ah, qué tiempo! ¡Toma tiempo! ¡Toma chupa de sangre! ¡Muy bien! Hemoglobina, hemoglobina rica. Madura. Bueno, muy madura. Está excesivamente madura para mí. Pero bueno. Lo veo bien. Lo veo correcto. Muy bien. Pasable. Venga, el primer depósito. Me va a pillar. Me va a pillar. Ya está. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo que no me fío yo. Te he chupado. Te he chupado. De todo. ¡Ché! Ha sido descubierto. ¡Hostia! Pero no he perdido ninguna vida, ¿no? Vale. A ver si le puedo pillar en la otra pierna. Paso de intentar picarle en la cara. Paso de la cara. ¡Muy! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Esta me... ¿Dónde la habré puesto? Esta va a hacer otra vez la patada de karate. Fíjate. Quieto. 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 Vale. Vamos a intentar pillarle por la misma zona. Pero porque leche no puedo... Tiene que ser siempre en la misma zona. Que a mí no me importa, pero... Así no le veo el careto, pero... Lo he conseguido. Recuerda, intenta tener todo ordenado. ¡Qué musiquita! Toma, a ti también te doy. Soy un machote. Un mosquito machote. No me importa. ¿Ya estás contenta? Pues ya está, eso es lo importante. ¿Qué le pasa a esta, por dios? Por fin. ¿Por fin qué? ¿Por fin qué? No me importa. Voy a tener que estar contenta, ¿vale? Vamos a cambiar el color. Me podían dar cosas más interesantes que lo del color, ¿no? Escenario récords. Vale. Venga, vamos a guardar partida. Que no quiero que haya problemoides. Pues muy rico, pues muy rico. Venga, ahí. Ahí mismo. Venga, bueno. Vamos, vamos a por otro, vamos a por otro. Este es el salón. Kenichi, el cabeza de familia de los Llamada, está viendo la tele. Su mujer y su hija le han advertido de tu presencia. Así que se ha echado repelente y le ha dicho a su familia que haga lo mismo. Pero no te preocupes. La paciencia es una virtud. Oye, esta voz me pone. Sé paciente y te verás recompensado con muchas oportunidades de chupar sangre. Esta voz me pone mucho. Qué voz más sensual. No te preocupes. Mira, mira. Por fin he encontrado esas fotos. He estado buscándoles todo el día. Comenta. Vas a sacarlas otra vez. Si se hubiese hecho este juego en la estrada. Se podría, perfectamente. Perfectamente se podría haber hecho. En 2D y... No sé. Habría formas de hacerlo. Habría formas de hacerlo. Ponte algo de crema. Lo odio. No puedo creerlo. Eso no es justo. Tienes que ponerte crema. En serio. El padre está jugando lo... ¿Qué está haciendo el padre? No le diré nada a tu padre. ¿Qué es eso de la crema? ¿Qué clase de crema se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? La próxima vez que haya que estar de la casa no se lo diré a tu padre. Pero bueno, el padre que está más bien, no se entera. Y dice que odio echarme crema. Y luego le dice a la hija que se eche crema. Yo no entiendo, no entiendo. No entiendo. Esta familia le va a chupar toda la sangre. Vamos, mosquitos. Haz tu trabajo. Además, ¿por qué viven así esta gente? Viven sin muebles, sin nada tirado en el suelo. En la alfombra esa. Cuidado. Hostia, ¿este atrás? Cuidado con el aire acondicionado y... Hostia, está en la cabeza. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Hay algo guay por aquí? Esto tampoco es. Vale. Estoy aburrido. ¿Estás aburrido? Oh, me aburreo. Vale, no me ha visto el padre. El padre no me ha visto. El padre no me ha visto. Coño. Parece que es en Godzilla. A ver, es la cabeza. Es la cabeza. Lo he visto antes que era la cabeza. Mira, triple iron, maldito. ¡Maldito! Oye, pues hacía tiempo, ¿eh? Que no he escuchado eso. Nada, no es nada, no es nada. Yo no he hecho nada. ¿Dónde está? No le veo... ¿Sea en la pierna? Vamos a intentar que sea en la pierna. A mí la cabeza no... Vale, bueno, venga. Vamos a intentar en la cabeza. Pero la cabeza va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser difícil, ¿eh? Quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Vale, primer depósito. Vale. Creo que no voy a parar más. Vámonos, 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 vámonos. Vale, hay más. Espérate, espérate, que me pilla, que me pilla. Vale, vamos a darle a este. Le voy a picar la... A ver si... Qué raro que es, qué raro que es. ¿Y por aquí no hay nada? No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. A ver... Otra vez... Otra vez en la cabeza, tiene que ser. Necesito algo de emoción. ¿Dónde le pico a este? Oye, y esta no tiene... Estos no tienen puntos de relax. O sea, la muchacha sí... O sea, la muchacha sí... La muchacha... La muchacha... La muchacha... La muchacha sí tenía puntos de rara, pero la esta no tiene. ¿Será porque no he activado el modo batalla? Madre mía, pero que tiene puesto una faja... De... De... De esparto. Me siento observado. Y tanto. Te voy a picar... En la calva otra vez. Pero, ¿dónde está? No veo la zona donde... Quieto... 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 Ah, vale, pues ya está. Tengo que picar de aquí, porque aquí le pico a este. ¡Coño! Esto tampoco es. Necesito algo de emoción. ¡No! Otra vez tengo que activar la mierda esta. Espérate, espérate. Lo del aire condicionado, yo no me entero. Yo no... Yo... ¿Qué problema es con el aire? Está activado. Yo también lo estaba viendo. Quieto, quieto... Quieto, quieto... Venga, esta es mía. ¡Me canceleche! Necesito algo de emoción. Vale. Pues descansa, descansa. Pues descansa, descansa. Muchas gracias por pasarte por aquí. Y espero que estés... ¿Qué cance, José? Y espero que estés bien. Y no solo que estés bien, sino que... Relájate que ya verás como... Yo estaré un rato más. Y ya verás como las cosas salen bien. ¡Qué raro! Ya verás tú como las cosas salen bien y... Ten paciencia, ¿sabes? Que es que no es inmediato todo y... Aunque los análisis no hayan salido guay... Necesito algo de emoción. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Comenta. Ya ando mejor por suerte tío y gracias. Ya hablaremos a ver si me motivo y hablamos. Claro, claro. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Comenta. Venga aquí y nos vemos más. Goodbye, hey. Comenta. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Comenta. Ja, ja, ja. Goodbye, hey. Comenta. Siente mi fuahar. Goodbye, hey. Comenta. Nos vemos o cuidad te pose pli de uri cuando quieras darme el coñazo por disco ou ni te cortes. Chaba, nada o nada o. No chaba nada o. Agente guión bajo canino guión bajo ochenta y cinco. Comenta. Ja, 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 que grande eres, kirby. Muchísimas gracias. Yo no lo haré. Ja. Vaya. Tú. Corre, corre. Joder, que difícil es darle a este, ¿no? Comenta. NP prive uri y soy pequeño y gordito. Soy un kirby. ¿Por qué no puedo darle a este? ¿No puedo darle? Ah, vale, que hay ahí arriba, coño, que el azul, que en el azul lo que tiene es, jo, macho. Échale en un nuevo Yeezy y ahí le haces uno más grande que el azul y le desequilibras KTZ-89. ¡No! Ya está, desequilibrado. Le dan el huevo arriba. A ver. Vale, ahora abajo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde le doy ahora? ¿En el culo? ¿Dónde le doy ahora? Ahora. Atrás, atrás. Es por atrás, pero... Ahí, 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 ahí. Joder, macho, me ha costado. Yo soy el... Me ha costado, eh, para mí. Es por detrás, KTZ-89. Es como siempre, Garo, Garo. Este es que se le ve que le gusta la marcha. Pues nada, si él la pide, yo se la doy. Vale, que voy a tener que intentar los entrar de apósito, al tonto idiota este. No Joder Venga, una vez más Ya está Son ya las once Está chulo Muerto por calvicie O por cal O por caspa, porque los calvos también tienen caspa Dicen que no, pero es verdad, tienen caspa Yo me estoy quedando calvo Y a veces tengo caspa, eso es cierto Esa es la verdad más grande Venga, que la chica del tiempo Coño, que hace Cuidado con las corrientes de... Hostia, he visto una cosa súper chula ahora que Estamos hablando Hablando de mosquitoides En el Carrefour Una raquita Para matar Necesito algo de emoción Mosquito eléctrica Una raquita como de tenis O sea, de... Bueno, más bien como si fuera de padre Pero que tiene como resistencia eléctrica Para pillar mosquitos Yo eso me lo tengo que comprar Yo también lo estaba viendo Yo eso me lo tengo que comprar Tienes una pinta muy guay Y por la casa matando mosquitos Así Ya que a mis gatos Joder Ya que a mis gatos No... No les da por Estoy aburrido Matar a los mosquitos Pues los mato yo con la raqueta eléctrica Y los trucutos Y los electrocutos No, no he activado la calva Venga, vamos a activar la calva Pero bueno, si yo estaba aquí antes ¿Por qué no he podido activar la calva? Calva activada Calcíntate Mangurrián Chalo, chalo Pero los japonases ¿Por qué no usan la silla? Usan la silla, hombre Que luego te doy la espalda Con la pancilla ¿El qué? Mamapito Mamapito No me ha visto, ¿no? Hombre, lo chulo de esto Sería poder No sé Esconderlo en algún sitio Hasta a la espera Y pillarlo Joder ¿Ya ha desaparecido? Y no puedo Vale Se ha echado algo, ¿no? Se ha echado Hostia No, y este tío No se extraña Este tío no se extraña De que Se activaba, ¿eh? Tiene alguna consola por ahí VideoVHS Pero bueno Pero bueno ¿De qué época es esto? Oye, ¿esto qué es? Ah, aquí hay algo guay, ¿no? Dame sandía Un delicioso trozo de comida recogida Tasa máxima de recuperación Al ¿Al qué? Ah, corre, corre, corre Vale Creo que tengo que ir corriendo Y me Joder, macho Se me escapa Hostia, ¿ya he desaparecido? Necesito algo de emoción Vamos a probar con el otro Macho No Este es más difícil Corre, corre Joder, coño Con el mosquito este No me hagas tiempo En cuanto me acerque Le meto Ya ha desaparecido Ah Pero bueno Pero bueno Que lo tiene Delante de la Batalla Sí, hombre Vale 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 Le he dado caña Unos para arriba ¿Dónde está la huerta, muchachos? ¿Dónde está el otro? Ah, ahí abajo ¡Toma! En el escroto Jajaja A ver Ahí Pero que gusto Me siento muy bien Pero que 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 Eso del gusto, coño Yo eso no lo he entendido Será cosa de japonasa Pero Joder con el mosquito este Ya está Ya Ya no puedo Estoy Amorido No me da tiempo Es súper difícil Vale En cuanto le da el botón este Vale ¿Otra más batalla? Bueno Primero abajo Mira Primero abajo Y ponemos música de la guerra de la galaxia Me ha dado Me ha dado No me ha dado No No Corra Vamos a matar Venga Ahora En el hombro Trabajo Venga 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 Ahora tenemos que ir directamente a la ha sido descubierto pero vamos a poner pero desde el tirón y sin parar o sea tenemos que ir sin contemplaciones bueno por lo menos un depósito venga vámonos, 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 venga ¡ah! ¡hostia! qué suerte ¿no? ¡vámonos, vámonos, vámonos! el segundo depósito vale, vamos a cargar un poquito hasta que no baje nosotros aquí del tirón ¡hostia! me cago en la leche ¡hostia! carbo, carbo aquí, eso ¡buena suerte! vale, pues me paso este y lo dejo ahí, me cago en la leche y lo dejo aquí y me pongo con él hoy es mi cumpleaños que tampoco sé cómo pasarme la zona de las muñecas pero bueno, ahora me pongo y a ver si lo averiguamos para los doce y ya acabo joven macho, es que vaya tela, eh vaya tela un mosquito de mierda, vamos no, 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 no quiero que me expliquen nada venga que si, un depósito extra ¿qué es eso del depósito extra? vale, primero vamos a elegir la mierda esta vale vale este se levanta la esperamos aquí vamos a esperamos aquí que se siente yo creo que no se ha descubierto en ningún momento la vete por ella venga oh, el tiparraco de mierda desde cuando no se habrá quitado eso se le ha acomodo el, que es eso, el que se va a enterar se va a enterar se va a enterar venga, hay, hay, del tirón, del tirón no bien, bien hecho mosquito bien hecho mosquitoide vale corre, corre si si baby mmm tu sangre asquerosa pero bueno, la necesito vale, en cuanto salgamos le damos a los dos al R3 vámonos, vámonos, vámonos quinquio polo esto tampoco es uff piérdete a ver vamos para allá ataca todos los puntos de relajar quinquio polo estoy hecho una furia comenta si que tardaba esto en cargar no tanto no tanto o sea, era unos 5 minutillos en realidad 5 o 6 minutos según el juego comenta te dejo que voy a jugar un rato antes de dormir claro que si, ahora que si buenas noches, muchas gracias por estar por aquí muchísimas gracias por estar por aquí vale yo me voy a entrar al pico este caballero piérdete se va a entrar a carbo este se va a entrar a carbo este se va a entrar a carbo este te va a entrar a carbo este te va a entrar a carbo este no le dao por que que gusto bien me siento muy bien pues claro que si ha sido picado por mi muchacho joa macho que vaya hostia mas tonto me dao corre 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 tenemos que picarle rápido no no por que hostia tengo que volver a activar tengo que volver a activar la mierda esta vale vamos a darle a esto le he dado no? si le he dado no le he dado? si le he dado corre 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 ostia vale lo del mando de la izquierda es mas guay que ahi quieto 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 vale vale ya tenemos el segundo venga el tercero vale paso 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 uuuy vale yo creo que le voy a dar le voy a dar venga vamonos 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 no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo porque no le puedo picar en otra zona vale ahora se activa no? a ver esta esto tampoco es estoy aburrido pero otra vez tengo que vamonos vamonos estoy a punto de conseguirlo batalla no quiero darte y si no quiero y si no quiero pelear estoy hecho una furia ostia pero me han deñado me han deñado me han deñado nada 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 lo he despistado lo he despistado lo he despistado vamos a subir vamos a subir vamos a subir para arriba vale vale lo he conseguido venga vete a vete a la mierda ya venga siéntate venga que te quiero de donde te acabe de ir a contra estate quieto ahi vale 3 puntos de conseguirlo si si venga va chupa ahi chupa ahi si si vale a este no le ponen música guay eh venga venga vamos a seguir venga vamos a seguir te he picado asqueroso ven y te cambia la faja te has cagao encima bueno esta chulo esta chulo esta chulo venga vamos a seguir hoy no voy a jugar al al de hoy es mi cumpleaños que no me apetece venga vamos a seguir ostia pero quiero cambiarle el color hombre hombre de podemita lo ponemos podemita y con corazones en los ojos que chulo tiempo de juego a ver fichero vamos a guardar partida así vamos a seguir vamos a seguir con mixta en mosquitos a guardar esta chulo eh esta chulo el juego muy original muy original vamonos para atras vamonos para atras bueno supongo yo que no tendremos tendrá habrá mas personajes no? mosquitos y eso del extra y como le chupo yo un extra esta vez estas en el cuarto de baño oh que sencillo rena esta dándose un baño uy 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 así que su circulación sanguínea es buena como además no tiene repelente es el este es el salón esta vez estas en el cuarto de baño rena está dándose un baño así que su circulación sanguínea es buena como además no tiene repelente es el momento ideal para chuparle la sangre pero ten cuidado si chupas demasiada te volverás más pesado y volarás con dificultad vale pues venga vamos vamos por ello pues venga me lo he puesto un poquito más mayor pero bueno estoy viendo un programa genial en la tele ya iré más tarde y si tu padre llega antes ahora mismo voy rena me pica pero bueno le pica el que? y porque se lo decía la hija? averiguata las cosas pero bueno que tengo un marrano venga rena que te voy a dar candela yo lo de las escenas pic... chupas tan rápido como puedas chupas tras depósitos de sangre vale muy bien las escenas picantes con la hija pueden haber puesto un poquito más mayor no entiendo no veo nada ha sido descubierto coño es que... a ver donde esta la zona joder es que ve lo ponen la zona picante ahí quieto, 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 quieto está ahí no? ah no puedo picarle ahí? batalla y como... ah que me echa agua vale que no sé no me ha achichado vale la tenemos relaja pero... está un poco complicado esto eh hostia que me he pillado otra vez ¿donde esta? ¿donde esta? ¿donde esta? me cago la mano pues me gusta el fuego debería probar también el de los arcovillas para el saber que tal hombre lo de los arcovillas un juegazo eh Te va a enterar Buenas noches, buenas noches Que descansas mucho, tío, muchas gracias Pero por qué me va a pillar No entiendo Que descansas mucho, tío Que descansas mucho Voy a seguir aquí con el mosquito un ratejo más Pero si han las chiquillas Es que no entiendo por qué nos han puesto más mallados Pero como que Que se lo he descubierto No se ve nada Vale, está ahí, está ahí Hostia, lo he perdido, lo he perdido Chao Hasta luego Que descansas mucho, tío Nos vemos mañana Nos vemos mañana si quieres Y ya verás todo mañana Un día más hueque hoy Seguro que sí ¿Dónde está la muchacha? ¿Y dónde hay? Tendría que activar algo, ¿no? Hay algo que activar Pues si no va en nada Vale, yo creo que solamente con esquivar la... La pompa Yo creo que sí Sí, eso, eso Pero... ¿Y por qué no puedo... No... No le puedo picar Hay algo por ahí Hay algo por ahí que... ¿Hay algo que pueda activar? Vale ¿Pero por qué me pone eso y luego desaparece? Vale, tengo que acercarme más despacito ¿Qué? Hostia Es batalla, es batalla No está bien Vale Vale, me tengo que acercar por... Me he muerto, ¿no? Me he muerto Esta es más difícil, ¿eh? Esta es más difícil Venga, me paso este y ya está Ya está Y ya acabo la sesión Y mañana para más cosas guays Yo creo que este es mi temorquito Hombre, es una curiosidad No... No tiene tampoco nada de otros juegos Fíjate La trompa que tiene Dos depósitos extra Pero lo de los depósitos extra ¿Y cómo le eché consigo? Porque me pone eso Pero no hay nada más por aquí que activar ¿No? Eso es un móvil Hay algo... Hay otra cosa por ahí No veo nada Mira No está bien Ojo, que difícil es esto, ¿eh? Vale, yo creo que es temporal, ¿no? Que a veces... A ver... ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale... Lo he evitado, lo he evitado Vale, hay que ir despacito Hay que ir despacito ¿Qué es despacito? ¿Qué es eso? No está bien Es complicado, ¿eh? Aquí todo Vale, mire para la derecha, ¿no? Pero, bueno, es que no se ve nada ¡Macho! ¿No le puedo picar en otra zona? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estoy en el cielo Muy bien, muy bien Ahí estoy Venga Estoy haciendo mi trabajo Como un minero Con su bello sombrero Muy bien Estoy en el cielo Vale, vamos a intentar A ver si el segundo me lo puedo... Me va a matar Venga, vámonos, vámonos Oye, ahí había algo, ¿no? No veo nada Vale, no ves nada, no ves nada He visto que había algo por ahí abajo ¿No se puede activar la manguera? Ahí hay algo, sí Ahí hay una cosa roja A lo mejor la puedo activar No hay algo ahí He sido descubierto ahí Mierda ¿Qué ha pasado aquí? Que un corazoncito lo quiera Lo quiere, quiere un corazoncito este Lo he cogido, corazoncito No, no me va a dar 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 ¿Quieres más? Coño, ¿dónde está? ¿Dónde está? No quería hacer daño Te gusta el agua viviendo, ¿eh? ¿Dónde está? No, no me va a dar Ahí está, ahí está Con esa cara tan bella Tienes una cara muy bella, tú Vale, a esta le voy a dar candela ahora mismo Sí, 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 sí Ahora mismo No, 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 no Batalla otra vez no, por favor Que me aburro Vale, venga O sea, una vez que tenga la... Ahí Y se ponga lo verde Hay que atacar ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no cojo el corazón ese? Lo quiero Quiero la mierda esa ¿Qué es eso? No Batalla, batalla Batalla Quieto Joder Joder, macho Estoy medio muerto ya Vale, el corazón es vida ¿Qué ha pasado? Me cago en la más... Venga, esto no lo tengo que pasar Venga, me paso a esta Ya está Creo que solamente están los tres... Los tres miembros de esta familia No sé, a lo mejor viene una prima Un primo Venga, que sí Que lo vamos a chupar Que sí, que sí No, lo hemos perdido ¿Qué es eso? No, no me has visto No me has visto No me has visto No me has visto No me hagas el longuí Está bien Ahí ya va Ahí ya va Un depósito Un depósito por lo menos Bien No Vale, vámonos 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 de aquí Vámonos de aquí No, no, no No me puedo ver Aquí abajo No me puedo ver Batalla Pero bueno, ¿por qué? Estaba enterado ¿Pero por qué? Vale Venga Todavía tengo tiempo ¿Pero por qué? Me echa Ahora me echa No, no Corre, corre Que no quiero más batalla Que no quiero más batalla Venga, que me queda poco tiempo Joder Vale, ahora sí Esta es la mía Hostia ¿Por qué? Pero bueno Si no me ha dado tiempo Ni a picarla Qué bárbaro Qué bárbaro Esta se está resistiendo mucho A mí me encanta De mosquitos Mosquitoides El padre Venga, que sí Que sí Que sí Que sí Me encanta De mosquitos Que bien sienta esto Que bien sienta esto Venga, vamos Muévete Muévete, mosquitos Esta es tu vida La has elegido tú ¿Me ha pillado? Ah, sí No veo nada No, 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 no No, no No está bien Vale Ya sé cuál es mi error Qué aburrimiento Estoy en el cielo Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Me cago en la leche Mira que lo sabía ¿Pero por qué? Pero por qué Que me he salido fuera de la marca azul Vale Es que hay que atacar Cerquita No puede ser desde la hoja Y aparte Hay que mantenerlo azul arriba Y aún así Yo creo que con Un depósito y medio Muy cachoto Venga, vale, vale Que lo tengo que conseguir Lo tengo que conseguir Vamos para allá Pero te voy a quedar aquí arriba Aquí no me ve Aquí no me ve Vamos a acercar No, no, no No me has descubierto No seas mentirosa No seas mentirosa No está bien Vale, vale Vale, va a girar la cabeza ahora No creo yo que me vea de aquí ¿No? Vamos Venga 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 No me has visto No me has visto No digas chorrada la Carlota Que no me has visto Vale Hay que mantener Lo azul alto No, por lo menos un depósito Uy, está a punto de darme un monotazo Vale, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya haremos un segundo ataque Más o menos Igual, hay que hacer igual Nos quedamos por aquí Pateamos por aquí Lo que pasa es que es más popa No, no me has visto No seas tramposa No está bien Vale, quieto Vale Más cerca, más cerca, más cerca Vale Vale, una vez que la coja más tranquila Sencillo Venga Depósitos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Rápido, rápido, rápido Ahí, quieto Quieto Vale Vale, ahora nos quedamos por aquí Aquí no nos veis Puede ser mentirosa Estamos a punto de pasarlo Más cerca, más cerca, más cerca Bien Esto está hecho ya Vamos Sí, a que sí A que sí está bien Lo que yo no sé Es lo de los depósitos extra Los de los depósitos extra No sé cómo son Creo que voy a salir Sí, sí Oh, qué bárbaro Que mira, mosquitos El agua caliente la está aturdiendo Disfruta de estos testes comunales Mira qué cosas dicen Dice Vale, venga, vamos a mirar No, hemos pasado a otro A ver, siguiente escenario ¿Cuál es? Todavía es temprano Venga, vamos a seguir un poquito más El rojo Sí, sí Oye, ¿y por qué no tengo ya Lo del corazón? Eso, ¿qué era? A ver Esto, cuando cambia de color No, lo del corazón Parecía que era un ítem O algo Parecía Venga, vamos a grabar Grabamos Por si la emboscas Sí, sí Guardado con éxito Muy bien Venga, vamos a seguir Cañillo está preparando La cena en la cocina Como ha explicado A toda la familia Ha encendido Una espiral Mata mosquitos No te acerques Al humo que despide Vale Qué raro ¿El qué? Hay algo raro ¿Por qué estoy llena De picaduras De mosquito? Te picarían fuera Después de todo Estamos en verano Y tú suele llegar tarde ¿Qué poco de la noche? ¿No has llegado A tu hora? Qué poco de la noche Prometiste llegar A casa a tiempo Cuando acordamos Subirte la paga semanal Qué chivata Pero nadie llega a casa A las 5 Cuño A las 5 de la mañana O 5 de la tarde Cuando yo era joven De acuerdo Lo he pillado Venga, vale, vale Venga Pero ¿Y qué es lo que viene? Voy a comprar insecticida Canello Y asegúrate De que funciona ¿No podrías ir tú A comprarlo? Mami ¿Vas a hacer la cena? Me gustaría cenar Pastel de patata ¿De verdad? Bueno Entonces tendremos Pastel de patata Para cenar Pastel de patata Pero mami No estoy segura De que lo hagas bien ¿Qué estás diciendo? Lo hago perfecto Es poca vergüenza Bueno Encenderé una espiral Matamosquitos En la cocina ¿Qué? Típico Conversación más absurda ¿No? Lo de los mosquitos Y además ¿Qué es lo que hacen Los tres Mirando el qué? ¿Qué están mirando? ¿Están mirando Una tubería o...? Vale Otra vez a la mujer No, no sé si la mujer Pero bueno La cosa es sangre Nosotros no da igual Vale Madre mía Practicaba artes marciales Aléjate del humo De las pirales Antimosquitos Hay dos puntos Para succionar Sangre Y un depósito extra Lo del depósito extra Yo no me entero ¡Joder! Ya empezamos Pegándome opciones A ver Vamos a ver Desde aquí ¿Cómo está el panorama? Vale Ahí hay dos zonas De la copia Y de ahí Los antimosquitos Y un depósito extra Esto está cargado de humo Lo del depósito extra ¿Cómo será? Un poco más Vamos a acercarnos ¿Cómo qué? Por debajo de la mesa Aquí quieto Quieto, quieto Vamos a acercarnos por aquí En la planta de los pies Un depósito Un depósito solo ¿Cómo solo? Vámonos, vámonos, vámonos Y lo del depósito extra ¿Será que tengo que encontrar Por ahí algún ítem? Como el del corazoncito ¿No? Esto está cargado de humo ¿Cómo va? Hay alguno por aquí Tiene que estar cerca Del personaje ¿Cómo qué? Vamos a ponerlo aquí Desde aquí Y observamos desde aquí A ver A ver No veo nada Hay algún Tiene que estar Encima de la mesa Cuando se vaya A la derecha Vamos a mirar A ver si hay algo Guay No hay tiempo límite No veo el mosquito Digo, no veo el ítem A ver si En la comida Por aquí no veo yo nada Y aquí A ver ¿Están aquí dentro? Hostia A ver A ver si está aquí dentro Aquí parece que Que nos podemos matar ¿No? A ver Ah, mira Ahí está ¿Cómo? 13 segundos Venga Lo que salga de aquí Vale Vale Venga Vámonos Para abajo Pero eso Que hemos recogido Un corazón No, era Venga Dos puntos de succión Venga Vamos a por eso Vamos a por eso Ahí, ahí Oye Está guay Lo de mecánica Me ha de chupar Está guay Toma, toma, toma Chupa, chupa Ahí Uy Estoy a punto Vale Vámonos 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 Hostia Me ha dado Me ha dado Espérate Vamos a ir por el otro Piensecillo Vale, aquí no puedo No puedo No puedo Lo del depósito extra Me está volviendo loco ¿Qué es eso del depósito extra? Ahí, quieto Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú No, voy a tener que esperar a que vuelva. Bueno, yo lo del depósito extra, no sé si es que se puede... Que te pueden dar algo. Oh, hay por ahí algún ítem, por aquí, yo no veo nada. Yo no veo ninguna cosa por aquí. Me ha faltado. Esto ya está acabado ya. No voy a cantar victoria, pero... A todas las amas de casa, no intentéis esto en vuestras casas. ¿El qué? ¿El qué? ¿De qué hablan? Ah, eso. Qué pegolete. Echa un mosquito. Qué tontería, qué tontería. Qué tontería. Pues muy bien, muy rico. A ver, me han dado algo. Mostrar instrucciones para el siguiente escenario. Venga, color. No nos han dado nada nuevo y... Venga. Tasa de recuperación. Objeto 3.1. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿De qué va el rollo? Los de los depósitos extra tampoco se lo caen. No me han explicado si es que puedo chuparle la sangre más. No sé qué, pulsa el botón aquí. Guardado con el sitio. Un bombón rico. Venga, vamos a seguir. Venga, una más. Un escenario más. Parece que... Habitación de Rena. ¿Otra vez? Rena desconfía mucho de ti. Está armada con un spray de insecticida y para más sin rí. Tiene un matamosquitos eléctrico. Vale. Ten cuidado. Que sí, que sí. Venga. Que dicen patata o batata. Yo creo que dicen batata. No te preocupes. Lo importante es que estés bien. Que Nietzsche. Ya. Estás molestando a los vecinos. Contrólate. Contrólate. ¿Qué cosa? No rompas el matamosquitos eléctrico. Es nuevo. Eso, eso, eso. Es como una raquita con resistencia. Es igual que su madre. Yo quiero esa mierda. Lo venden en Carrefour, ¿eh? Lo he visto en Carrefour. Supongo yo que lo venderán a más sitios, pero... Es una especie de raquita con pilas que da descarga. O con batería. No sé qué batería usará. Pero eso tiene que molar mucho para verano. Antes usaba a mi gatita. La cogía y... A ver, la chiquilla esta. Me da un poco de mal rollo que cojan... O sea, escenas medio eróticas, no sensuales, con una muchacha tan joven. Es que podrían haberla puesto un poco más mallado. Pero bueno, tampoco hay que saltar mojigatos. A ver, evita el matamosquitos eléctrico. Hay dos puntos para solucionar sangre. Dos depósitos extra. No entiendo. No. Te vamos a buscar a ver si hay algo guay. Antes de nada. Porque... Porque esta está súper animada. ¿Eso qué es? Muy bien. No hay nada, ¿no? No veo aquí cosas buenas. ¿Ha sido descubierto? Vale, ese. Ah, vale, vale, vale. Ahí se haga. ¿Nena? ¿Te gusta que te llame nena? ¿Eh? Que lo que estaba comentando es que no me gusta. Es una de las cosas por las que dejé de leer manga y de ver manga. Era el tema de las chiquillas tan jóvenes. Que las ponían como... Vale, se tendría que activar ahora. Algo, ¿no? No veo nada. Que no entiendo por qué ponen a... A... Personaje. Tan jóvenes. Muchas gracias. Es que no me sale la alerta. Leche. Es que no sé quién es. No sé quién le ha dado a seguirme. Pero muchísimas gracias. Por... Por acompañarme. ¿Vale? La aventurita de Reto Amstrad y del búho. ¿Vale? Porque el canal Reto Amstrad, pero yo soy búho. Me presento. ¿Vale? Quiero ver quién es. Un segundito. Y le doy la gracia. Porque... No sé qué le pasa a Twitch ni a StripLabs. ¿Vale? Hoy no funciona StripLabs. Y no me están saliendo las... No me están saliendo las alertas. Lo voy a mirar desde aquí. Espérate. Lo voy a mirar desde aquí. Desde el estudio de vídeo. Muchas gracias, Dunhite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con las aventuritas de... De Mr. Mosquito. Mr. Mosquito. A ver si hemos activado las zonas de picadura. Porque yo no las veo. Patada baja. Patada rena. Hostia, pero esto es muy complicado, ¿eh? Bueno, pues que... Que eso es lo que digo. Que fue por una de las cosas que yo dejé de... De seguir... De leer manga, ¿vale? Porque... Constantemente salían... Salían... Niñas. Niñas... A ver, le estoy dando. Coño, ¿dónde está? Pues yo no veo la zona de disrupción. ¿Tendré que hacer una batalla? He sido descubierto. Vale. Ha sido descubierto. ¿Dónde está la zona de disrupción? A ver, vamos a ir por las piernas. Pues por aquí no está. Por las penas no está. Patada baja. Patada rena. Macho, ya está como la pico. Si está super... Hostia. Ah, vale. Perdón, perdón, perdón. Que pensaba que tenía que picarla justo en la zona. ¿Dónde está? ¿Dónde está la zona? No veo, no veo, no veo la zona donde... ¿Dónde leche está? Vale, vamos a probar con gente. A ver si... Dándole a este... Lo activamos. ¡Hostia! Pero bueno, ¿por qué me ha pegado? ¿Cómo que no ves nada? Dice que tiene dos zonas de disrupción y yo no la veo. En ningún momento. A ver, vamos a probar desde arriba. ¡Puñetazo directo! ¡Patada baja! ¡Patada rena! ¡Ja! Vamos a acercarnos a ella. Vamos a entrar en batalla. ¡Vamos a entrar en batalla! Me va a pegar un palizón. Vale, ¿qué más me queda por activar? La radio... El teléfono mal. Ha sido descubierto. Soy rena. ¿Dónde? ¡Ay! ¿No? ¿Dónde? Vale. Luego hablamos. ¡Mierda! Bueno. Solo aparece un momento en la zona de... Muy difícil. Y el Kirito... Espérate, a ver si lo puedo activar. Vale, pero ya sabemos. Ya sabemos. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, nos quedamos aquí quietos. ¡Acercamos! ¡Mierda! Pero bueno, ¿qué es por la espalda? ¿Es por la espalda? ¿Es por la espalda? Espérate. Venga, vamos a darle. Creo que es por la espalda. Es por la espalda, ¿no? ¿Dónde es? Pero cae, ¿en el sobaco? Déjame irme a mover. Venga. No salió, no salió. Venga, vamos a probar con la luz. A ver si con la luz le veo otro punto mejor, porque... Gracias, chicos, por pasaros por el canal. Ah, vale, vale, vale. Por cierto, por cierto, si querés ver cuando retransmito noticias del reto. Te lo voy a mostrar a ti y tal. Pues un segundito, hombre, que te voy a compartir el Discord. Sí, sí, sí. Por si te querés pasar por el reto. Ah, sí, sí, sí. Es que no me funciona nada de... Ni la alerta, ni los bots, ni nada. Ahí. Vale, a ver. ¿Puedo picar? Pues si no va en nada... Date que te sientas ya. A ver, debajo del sobaco parece que tiene una zona, ¿no? No, es imposible, sí, es imposible. Bueno, probamos la canción. O sea, que cambiamos la misma cadena. Batalla. No le he dado. Coño, le estoy dando, ¿eh? Que contra le estoy dando. ¿Quién te crees que eres? 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 Hostia. Relajador idea. ¡Chua! Quita, quita ahí, quita ahí. ¡Chua! Coño, se ha dado la vuelta justo en el momento. ¡No! ¡Muévete! Este escenario es difícil ya, ¿eh? Vale, me queda uno. Me queda uno a regar. ¡Corre, corre! ¡Ándale! ¡No, ahí no! Claro, yo siempre he ido a los mismos sitios, pero... No he intencionado, es instinto natural. No puedo evitarlo. ¡Hostia! Vale, a ver... Quieto, quieto, quieto. ¡Qué difícil es esta, tía! Ahora y ahora, ¿no? Vale, y en la pierna no puedo picarla. En los brazos tampoco. O sea, tengo que darle aquí. ¡Pero otra! ¡Ve la batalla! ¡Aquí estoy! ¡Ve la batalla! 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 Ahora para arriba, no le he dado, no le he dado porque se ha movido, la tibarraca, ¿No le he dado? Venga vamos, vamos, no, no, muy bien para arriba, muy bien, así, así, asi, así, así, así... va, por el brazo no 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 no, siiii siiii noo Dios noo macho, es que tendría que ganar un turbo o algo el mosquito este y no le he chupado nada de sangre osea y ademas estas siguen diñando a eso, la unica vez que he visto sangre ha sido aquí asi que asi que ha sido descubierto hola aqui abajo pero bueno es por detras verdad es por detras es por detras es por detras vale pues le damos aqui vete vete vamos a preparar el de este bien ahi vale corre 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 es ahi atras si si luego hablamos nooo ha desaparecido ostia que dificil se han pasado un poco no ya va a acabar el tiempo ya va a acabar el tiempo vale pues vamos a hacerlo asi vale a ver si ahora vale corre 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 ostia 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 ahi puedo nooo vale vale en la punta del dedo puedo nooo nooo ahi ahi hola si 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 uuuh apurna me costona si 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 sea falsa tia si 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 osea pero arriba tiene otra zona es opción si 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 vale ya esta ya esta si luego hablamos bueno batalla mi cabuno en la base no me da tiempo aquí estoy vamos 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 mosquitoide vamos mosquitoide ah vale que hay un turbo no le he dado por qué vicos ostia ostia nada gas por detrás no puedo le estoy dando pero si le he dado hombre vale vale arriba había otro donde esta ah la pena no la pena había otro corre corre ahí quieto quieto ahí vale me falta un golpecillo encima no pero si le he dado eh que cosa que le he dado venga gusto venga vamos al telefono como que te pico arriba pero el de arriba tengo complicadísimo el de arriba luego hablamos no en la cabeza en la cabeza hay otra zona a ver vale yo creo que si le doy a esto quieto ahí quieto ahí si le damos a este rabo rabo vamos vamos para arriba vamos para arriba en la cabeza por qué dónde está la cabeza contra coño gira rapidito que va no me da tiempo imposible que va puñetazo directo pero llega a aparecer el puñetazo directo no no llega a aparecer imposible así no se puede ha sido descubierto espérate venga nos quedamos aquí quietos rebotamos venga vamos para arriba rápido 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 que quiero chupar leve en la cabeza ¿qué es eso? ¿sí? 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 luego hablamos vale es por delante bueno no quiero más batalla eh la batalla es una mierda es súper aburrido lo de la batalla aburre mucho vale joder no me da tiempo luego hablamos bueno venga se activa otra vez venga que lo vamos a pasar venga venga vale de aquí ya no puedo chupar más y ahora tendremos que averiguar otra zona de succión porque a ver vamos a intentar desde este ¿batalla? joder macho que pesado me ha batado me ha batado venga 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 vamos a intentar la última vez ¿vale? esta es la última vez ya pero van a ya son las 12 y yo creo que me va a echar un un rotejo eh al Mr. Mosqueto jaja Mr. Mosqueto Mr. Mosqueto Mr. Mosqueto cuidao Mr. Mosqueto que le va a bajar la cabeza vale primero vamos a ir a por los dedos los dedos y el de la cabeza que estará en el cuello creo que está en el cuello venga que si yo no sé si los puñetazos se dan así eh hay dos puntos para solucionar sangre un depósito extra vale 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 ya que estamos aquí ves pero no veo desde aquí no se activan desde ahí no se activan se activan con el teléfono solo por lo menos eso es lo que yo veo eh vamos a darle carne a este venga hostia me he quedado enganchado ahí que es eso? si? ah si? 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 vamos vamos si? si? jajaja que risa más graciosa tiene si? batalla me caigo me cago en la mano que si? vale es una especie de turbo que tengo no? que es eso? cuando le doy a los dos a la vez que cojo? no se si corre mal o corre mal que coño no se si corre mal? que cojo malo que coño que coño que coño No entiendo lo del gusto, pero bueno, que clase de mosquitos hay allí en Japón. No me da tiempo de moverme, contrao. Vale, igual me falta el del brazo, ¿no? Corre, 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 corre. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mosquitos? Ahí está, ahí está. ¡Vamos, tratequilleta! ¡Vamos, niñata, tratequilleta! ¡Joder, macho! Me está pegando un palizón. El del brazo es que es complicado, el del brazo. Venga, me queda el otro puesto, pero no sé ni dónde está. Así que lo haré. Me voy para arriba. Corre, 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 corre. Vale. Mierda, pero más o menos ya sé cómo es. Vale, si les doy a los dos a la vez, corre más, ¿no? Parece que corre más. Le voy a dar, pero desde aquí, desde aquí. Vale, más cerquita. Coño, corre. Luego hablamos. Mierda. Joder, qué palizón me está pegando. A ver, a este juego le falta un poco de pulir la mecánica para que fuera más divertida, porque se hace monotón. El tema de la sensualidad y todo rollo, bueno... Los personajes tampoco, porque... Un poco de palizón me está pegando. Y la precisión en el vuelo... Es complicadísimo, ¿no? Eso que necesita un poco... Se tendría que pulir un poco, ¿vale? Pero... Está chulo. A lo mejor una segunda parte y con alguna gracieta más, ¿no? Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vale. Venga, directamente. Vamos al medio yo. ¿Dónde está? ¿Adelante o atrás? Venga, vamos para atrás. 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 ¿Y el control? No. ¡Hola! Coño, déjate la vuelta ya Joder, es que Mierda Casi, casi, casi lo pillo Casi lo pillo Hostia, hostia, me ha pegado Me he pegado unos cuantos Estoy a punto de conseguirlo Venga, me paso este escenario y se acabó Corre, corre Joder, he perdido la oportunidad Solamente una oportunidad Vale, a ver si puedo rebotar Y salir para arriba, despedido Mierda, que el mosquito se da la vuelta Que no me pegue Joder, es que me pegue siempre Va, y no llego A ver, ¿le puedo dar el turbo? Hay turbo aquí Muy difícil, esta balanza Esto es muy difícil No sé yo si es que hay otra forma Pero... Oe, el mosquito es Corre para arriba ¿Qué es eso? Joder, macho ¿Sí? ¿Sí? Ahí está ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Quieto, eh! ¿Has conseguido otro colado? Vale, pues muy bien Yo lo que quiero es matar a la muchacha Chuparle la sangre a esta y ya está Ya está, ya está, ya está Hostia, ¿y encima qué? Hostia, pero lo tienes por detrás, me cago en la leche Hostia, pero lo tienes por detrás, me cago en la leche Vale, a ver si puedo conseguir llegar al otro brazo Hostia Y no me he muerto Me estás volviendo loca Me estás volviendo loca Me estás volviendo loca Hostia, que parezón Hostia, jste FIN Hostia, no me estás.. Hostia, que te estásgende Hostia Hostia Ay, es que... Hosti, qué difícil es esto... Espérate, vamos a hacerlo desde aquí... Espérate... Espérate... Que yo no me entiendo muy bien desde dónde... Bien. Lo he intentado en el tirón, eh. Paso de dos pases a esto. Sí. 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 No, en el tirón, en el tirón. Sí. 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 Vamos. Sí. 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 Nos vemos mañana Adiós, adiós